La noche no pude dormir Y estuve leyendo las cartas de amor que me diste Y para siempre te fuiste No supe que hacer amor Te llevas de mi corazón Y ahora estoy destrozado Miraba a mi alrededor Sentí ese gran silencio y soledad a mi lado Atrapado Mi corazón marchitado Y al fin comprendí mi error Quisiera tenerte aquí Y decir que te amo Amor Por favor no me digas que ya no me necesitas Porque muero de amor Y con este tu adiós ya la vida me quitas Amor Sé que no has olvidado el amor que vivimos juntos Rescatémoslo hoy No dejemos que muera Y prometo Hacerte siempre feliz Chicos F2 Chicos F2 Miraba a mi alrededor Amor Sentí ese gran silencio y soledad a mi lado Atrapado 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 Mi corazón marchitado Y al fin Y al fin comprendí mi amor Y al fin comprendí mi error Quisiera tenerte aquí Te prometo Hacerte siempre feliz Feliz Oh 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 Gracias por ver el video